Ahí estoy. Parece que estoy en la tormenta. Cuidado que se te va el audio. Me da mi caca la partida en el S3. Y una cosa ha tardado un poco... Estoy, estoy volando ya. Pero... Vean que salimos mojados. Yo tiro para delante, eh. Vale, vale. Se te va hasta el wifi. Ahora... Bueno, que vuelco. Voy a caer ahí. A ver si... Hay algo para matar. Otra vez que he volcado. Va aquí, gente. Voy a ver si voy hacia ti, Antonio. No. 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 No tengo... No estoy ni completo yo. No estoy ni completo yo. No se ve. No. 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 bueno me están disparando eso yo me que soy yo esperando el pino este vamos a subir al coche y este va a dejar que conduciera para ir a donde quisieras a buscar la medicación ahora está bien ahora sí que no se están disparando esta rata galáctica dame esperame que moto no 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 nos ha jodido el coche va, cambio de coche Ven a este coche Venga, huimos, Antonio No creo que tiene mala puntería Dale ahí un poco al jabón ese Puntería tiene poca, pero me la hostia mucha Mira si desea ese cactus también No sé si comandaba de Monjau A ver si le puedes equipar mejoras tecnológicas Allí veo torreta por allí Cuidado con la cuchilla de la muerte Quiero poner un grita Ahí tenemos a uno ¡Vamos! 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 Primero muerto de la partida Antonio, cuidado que no se están disparando. ¿Cómo no se están disparando? ¿Por aquí o por donde ven? ¿Aquí arriba? ¿Dónde está este cabrón? Se habrá escondido, se habrá cogido miedo. Dale ahí a reparación. Por ahí delante hay cositas. ¡Hey gente! ¡En el agua! No le veo. No se puede hacer el agua en torno. No se puede hacer el agua en torno. Ahora venían tanto. ¡Socorro! ¡Va! ¡Va! Si es que Antonio... Déjale si quieres y ven a curarme. Creo que tiene más miedo que nosotros. ... Mira, mira, no tiene miedo, pero te ha matado. Ya. Y le he dado bastante, pero creo que hagan dos. Antonio que nos pilla la tormenta. espérame conduce, Antonio y no te dejes matar más veces, Antonio intentaré que no y mira a ver si vas dando ahí al cactus espera, que voy a echar esto a ver si me vuelvo, tal vez espérate que luego vuelvas a salir, no te dejes mucho ya, ya, no se que hay mucho no, el tío malo, el tío malo ahí me voy me voy a meter entre ellos vete a otro cactus, ya, es que ya habrá brotado bueno cabrón no me separo de estos cabrones pues quédate por aquí abajo sin entrar en el conflicto fuera de del coche y deben ser por las 6 y 3 minutos y este cabrón es bienvenido está en reparto llevan en reparto desde las 8 de la mañana como quien dice y el tío que aquí no va a venir y ahorita pues no es la primera vez que me hacen lo de decirme que me va a llegar un domingo y no me llega gente para voy a estar apuntando a voy a coger, voy a coger el este está disparado aquí sí, pero para que no, no cojan ese coche ahí hay uno de hablar pero 10-5 sin viudas te recuerdo que tenemos coronas los dos, Antonio pero la cosa la cosa está fea de cojones y pocos si los tengo no me destruyan la torreta no, te pueden destruir el coche y la torreta te la pueden estabilizar con la bomba electromagnética pues los medallones siguen por ahí activos 10-5 no hay vida bueno, ahí viene bueno, cuidado 9 no te muevas, no te muevas claro que no me muevas, Antonio pues no tengo miedo, ahí viene y siguen los medallones sí, uno en coche uno en coche de los buenos que además sí y no va a entrar el el banco para felicitarle que ha ganado un murciano hoy mira, no creo que sea familia bueno, no es familia pero puede ser murciano cuando cuando estabas jugando le digo mira a ver si sabes de dónde si mi padre ha acertado cuidado no vamos a aguantar muchos impactos más directos a mí no, pero al pecho sí al coche de los malos se le he dejado yo ahí, ahí, ahí metele, metele que ha salido hijo del depósito qué ha salido qué te digas, Antonio qué te digas, Antonio qué te digas qué te digas siete quedamos, Antonio A ese malo malo Le dejé bastante dañado Vale Esto se está haciendo pequeño Antonio Entre un poco el coche No me dispara A un tío A un magnético de esos Sí, pues está duchándose Está duchándose Hombre, claro que se está duchando No disparen más, no disparen más Están aquí al lado Y el magnético ha venido Y otro que... Hay más de un magnético aquí Lucha magnético Le saco 27, 47 Se me arreca la enta El cañón triónico Guau Es que están en portas mucho los cabrones Ahora, ahora, ahora Es que le hay que ir de frente Toma la tontería Uno muerto Un magnético Fuera Toma por culo el magnético Ese es que damos Ahora, otro Muerto Muérete que nos mojamos Antonio Dale a este Dale a este Antonio Medallones Explosión Se ha montado, se ha montado Te ha montado en el nuestro Sí Abandono Buah Hijo de puta Buah, este eres tú Cuidado la tormenta Solo queda uno, eh ¿Dónde está? Ya le veo, ya le veo Ya le veo aquí conmigo Toma Toma Toma, rata putrefasta Vamos, vamos, vamos Victoria Magistral Vamos Que me hacía falta tú Y con corona Y ahí también me hacía Me hacía Bueno, Antonio Bueno, bueno, bueno Esto se pone muy bien hoy Porque vamos a ganar todo hoy Vamos a ganar Wimbledon Victoria Magistral A Inglaterra Nos vamos a hacer con el Peñón Sí Y me va a llegar el paquete A las 10 menos de un minuto No A las 10 y media Te va a llegar No, porque esto ya Está fuera de servicio El tío Voy a volver a la sala Y yo venga Madre mía Ha sido brutal, eh Ay, señor Never broken You know Gracias.